¿Dónde? Ahora te tienes que hacer tú uno y subirlo. Está Pablo subiéndolo al story y ahora MAMEN y OT también lo subimos todos. Venga, madre mía. Oye, pues, ahora me lo voy a dejar, lo voy a ver. Hombre, claro. Claro que sí. Aquí tiktokeras todas. Hasta yo, mira, Pablo Welling, ahí me ha llegado. Mira. ¿Qué? Aquí, Pablo. Ah, no, el vídeo, vale. No, pero es que todavía no lo había colgado. Oye, Pablo. ¿Qué? Te tienes que unir a un rato de viaje en Nueva York, Pablo. Ahí se tienta y pico persona. ¿Qué? Que te tienes que unir a uno de esos viajes a Nueva York o algo. ¿El qué? Nueva York. Que te vengas a Nueva York con nosotros. ¿Has visto? Claro, yo quiero ir, yo quiero ir. Pues venga. ¿Cuándo va? Yo siempre no puedo, ¿cuándo? Pues no sé, en una de estas que no. Bueno, igual nos vamos en noviembre con Vicky, ¿eh? Ahora en noviembre. Sí, igual nos vamos. Bueno, Vicky igual se va antes. Nosotros estamos con esto todavía, ¿no? Y... ¿Y lo que no? Por medio. Por medio tengo otro viajecito y he pensado. ¡Ay! Pero el amo es que igual se lo pensaba, ¿verdad, Ago? Hombre... Yo quiero. Yo a ti te quiero mucho. ¡Aww! Es que me pienso que estamos hablando solo con Agoné y hay mucha gente ahí. Claro, no, a ver qué... Ya, a mí se me había olvidado. Mira, a mí me pillan muy lejos. Como no me lo leáis, yo no me entero. Ago va, Argentina. Vamos a Argentina. Es verdad. Es verdad, ¿cuándo vas? Entonces no, bien. Bueno, me voy el 1, creo. Claro, igual. Pero poneros de forma que se os vea vosotros, que nada más que se vea a mí. No se puede, no se puede. ¿Cómo que no? No caemos. A la gente... Bueno, yo me voy a duchar, que me voy a cerrar la maleta, que me voy a las 4 de la mañana. ¿Te vas a las 4 de la mañana? Porque así es la vida. ¡Madre mía! Lo lo he inventado yo. Pero eso va muy mal. Eso va muy mal, ya. Y para el sueño, que anoche fui a ver una obra de teatro y me he dormido. Vaya, vaya. Vaya, oscurito, hombre. Por suerte que era un obrón como una catedral. Ay, se me ha acordado de esto. Ay, guapo, buen viaje. Oye, que reclutran mucho talento ahí, que hay demasiado talento en Canarias. ¡Qué guay! Y tanto que sí. Disfrútenlo. Bueno, bonito. ¡Muchas gracias! ¡Te queremos! ¡Adiós! 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 Ahora lo hago, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!